Vamos a cantar esta canción por el Día del Amor y se lo quiero dedicar a toda la gente que ha venido con su pareja al lado con la persona que ama al lado así que vamos a cantar los de ser amados de ser queridos que están con nosotros hoy día ¡Oyelo! ¿Sabes nada? Dice ¡Oyelo! ¡Oyelo! En mi mente estás como una adicción que se siente dulce de mi natural pasas el umbral de mi intimidad llegas hasta el fondo de cada rincón me tienes aquí como quieres tú te desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado es mi necesidad el dejan de ir o decir adiós es morir en vidas de la rincón que mi libertad se perdió en ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando tú y de nuevo tú dejas que no playen justamente en ti y tú mi locura tú me atrasa tu cuerpo y no me dejas ir y tú ayer y tú aquí entre cada átomo entre cada célula vives tú vives tú todo lo tienes tú que hoy vienes y pasas como un huracán tú total y pleno tú resueltas mi fuerza y mi talismán tú se lo haces útil entre cada átomo entre cada célula vives tú más que siempre a mí es inevitable que cuando tu mirada se te vulnerable enciendes la luz y cada palabra resueltos mi espada tras cada batalla escribe el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando y tú y de nuevo tú dejas que no playen justamente en ti y tú mi locura tú me atasó tu cuerpo y no me dejas ir y tú adherido aquí entre cada átomo entre cada célula vives tú todo lo tienes tú que hoy vienes y pasas como un huracán tú total y pleno tú te has vuelto mi fuerza y mi talismán tú silencio sutil entre cada átomo entre cada celular es que has hecho de mí lo que tú quieres lo que sientes lo que has deseado a tu sexo a tus labios a tu forma a tus afectos tú me has coleado y en todo y en todo vives tú óyelo oye me gustas tú y tú y tú y solamente tú Como me gustas, como tú me tocas, como tú me besas Y cuando en los calenteros estás tú, y tú, y tú, y solamente tú Como me gustas, lo hacemos en el cuarto, lo hacemos en la cocina Contigo en cualquier esquina Me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú Como me gustas, yo te tengo dentro de mi corazón Si tú eres mi hombre, oye mi amor, escúchalo Oye, me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú Solo me gustas tú, y nadie más que tú Oye, me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú Oye mi amor, díselo Me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Repítelo otra vez Me gustas tú Quédate tú Oye, me gustas tú, y solamente tú